Esta tribu que en vez de en canoa navega en barquilla y tiene su orilla en la orilla del mar. Esta tribu sin colonizar, que parece tan carnavalera, también sabe, además de cantar, arrancar las cabelleras, ¡ay, arrancar las cabelleras! Si yo fuera gaditano sin muralla ni cañón, con mi canoa en la orilla levantaría un espigón, piedras de maravilla donde cada corazón pudiera atracar la pasión, en vez de en canoa en barquilla. Si yo fuera gaditano el viento sería mi barca, y si un día me hace falta para cruzar los siete mares, necesito que mi madre antes me bese las manos, por si por ser gaditano no se las devuelvo como antes. Si yo fuera gaditano y de mi tierra me se hará, hasta la última gota de sangre seguro que derramaba en la morada bandera que clamaría en la playa junto a las puertas de tierra, mientras desentierro en Asia, mientras desentierro en Asia, de la guerra, de la guerra.